Hola, muy buenas a todos, bueno, hoy os traigo un vídeo que encontré el otro día de Plantas contra Zombies 2, perdón y bueno, es una animación, me gustó bastante el vídeo y lo quería compartir con vosotros, a mí me encanta este juego es un juego que se puede jugar para todas las edades, yo a mi hermano se lo pongo para entretenerlo, la verdad, me va de coña y no sé, a ver, es un juego que espero bastante, ya sabéis que va a estar en el E3 el 10 de junio y lo van a sacar el 18 de julio, y bueno, de momento solo lo van a sacar para los iPods y estos pero bueno, supongo que luego lo sacarán para PC, Play 3, como en la anterior entrega y también os traigo las primeras imágenes que las tuve que publicar hace tiempo, pero se me pasó totalmente y bueno, podemos observar nuevos zombies, nuevas plantas, cosa que no sé cómo irá la cosa esperamos un gameplay o algo, a ver si nos publican algo en el E3, no sé qué presentarán en el E3 de este juego y bueno, cuando tenga más noticias de este juego os la haré saber y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta la próxima!